De esta manera se vivió el ambiente de los jóvenes estudiantes que asistieron a rendir el examen nacional de educación superior ENES, luego de dos horas que fue el tiempo otorgado para el mismo al salir de las aulas. Estas fueron sus reacciones. Sí, estuvo fácil, no estaba difícil. Sí, estuvo fácil, habían preguntas que estaban complicadas un poco, pero no fácil, o sea, para nuestros conocimientos. No es nada del otro mundo, es realmente solo aptitud verbal, lógica y abstracto. Con estudios se lo puede lograr, se puede resolver. Al ser una prueba de 120 preguntas, algunos estudiantes indicaron que el tiempo sí fue un factor en contra por el esquema presentado del examen físico. Sí, un poco más de tiempo. Como que sí, sí hacía falta de un poquito más de tiempo, pero no, sí pudimos resolver todo. Es muy poco tiempo que te dan. Aparte de abstracto, está un poco complicado, pero de ahí no. Los docentes que estuvieron vigilantes que todo se dé con normalidad señalaron que todo se dio como lo previsto y que solo se presentó un número bajo de ausentes. Se desarrolló con toda normalidad. El ausentismo, apenas faltaron cinco estudiantes. Normalidad, solamente que faltaron tres chicos. Entre los jóvenes existió el positivismo de alcanzar la nota requerida para continuar sus estudios. Sí, supongo que sí. Sí se va a tener la nota. Sí, todo positivo. Tengo el positivismo y que sé que voy a alcanzar este puntaje, lo que requiero para mi carrera. Por su parte, los representantes se apostaron a las afueras de las instalaciones educativas, donde mostraron su preocupación y ansiedad por saber cómo les fue a cada uno de sus hijos. Yo como madre sí siento una preocupación por el hecho de que tienen que entrar a la universidad a ver si ellos reúnen los puntos. Como padres debemos estar conscientes de que estar junto a ellos en todo momento. Un poco de intriga, ¿no? Porque se han preparado y deseos simplemente que salgan tranquilos y, bueno, esperar el resultado más que todo. Javier Torres, El Informativo.